El día de hoy ha sucedido uno de los mayores escándalos en lo que va del año en relación a Bitcoin y todo comenzó hoy en la mañana con un rumor de que sí, de que se hacía real la aprobación de estos famosos ETF al contado de Bitcoin y esto llevó que el precio de Bitcoin en unos minutos, como estás viendo aquí en pantalla, subiera aproximadamente un 7% Bitcoin llegó a estar en los 30.000 dólares, si estás escuchando bien Este rumor rápidamente fue desmentido, como ves aquí, el precio de Bitcoin retrocedió a su curso normal y en el camino han sido liquidados 65 millones de dólares de lo que están operando sobre apalancados y principalmente de los que estaban shorteando Bitcoin En este video te quiero compartir todo lo que ha sucedido y también qué podemos aprender de esta situación Aprovecha al máximo las oportunidades que te brindan los mercados de criptomonedas En CoinEx crear tu cuenta y comenzar a operar en futuros tarda menos de 5 minutos A diferencia de las transacciones normales, cuando operas en futuros puedes ganar dinero tanto con la suba de precios como con la caída de los mismos Tan fácil como elegir tu criptomoneda favorita, seleccionar tu nivel de apalancamiento El cual multiplica tus posibilidades de ganancias y riesgos y ya estarás listo para operar como los mejores traders CoinEx, haciendo más fácil el trading de criptomonedas Muy bien bandita, para comenzar el video del día de hoy Sí, literalmente para mí al menos es un escándalo lo que acaba de pasar Ya van a ver toda la trama, toda la historia La verdad se van a sorprender muchísimo, tanto como yo que todavía lo estoy intentando digerir Te quiero compartir la info, pero miran que esto está muy pero muy loco Mirá, estamos viendo el precio de Bitcoin, ¿no? Venía desde ayer, del domingo, empezando a revalorizarse Muy bien, acá tenés que llegó a los 28 mil dólares en el horario de la noche Muy bien Bitcoin, lo venía haciendo bien Todo esto ya sabemos que el viernes pasado la SEC no pudo rechazar O mejor dicho, no llevó ninguna demanda o nada de rechazo a los pedidos de un ETF Pero tampoco significaba que estaba probando nada Simplemente no rechazaba Claro, esto abría las puertas de que tarde o temprano se van a terminar aprobando estos ETF Muy bien Ayer lo hablábamos en el directo, en la noche Era muy importante la apertura del mercado americano Que sucedió aquí, horario de México, hoy a las 7 de la mañana Y hoy, casualidad, que en esa hora llegó un rumor de un medio de comunicación Aquí, en Twitter, que te voy a mostrar ahora las imágenes Que de hecho han eliminado los tweets Acá tengo, mirá, la cuenta de Dylan Leclerc Lo pueden seguir, muy buen contenido Pero lo más importante que él compartió, mirá Acá tenés los tweets original Cointelegraph, mirá que esto es una cuenta grande Acá la tenemos, mirá, vamos a abrirla aquí aparte para que puedas ver Es una cuenta grande de Twitter Un millón punto nueve de seguidores Y obviamente relacionadas a noticias de criptomonedas O sea, para nada Último momento La SEC aprueba el ETF de Spot de Bitcoin de la compañía Illares ¿Entendés lo que significa eso? Sí, aprobaron ETF ¡Bum! ¡Caguabum! ¿Entendés? Sí, listo, lo aprobaron ¡Bum! Ahí, o sea, te quiero poner en contexto lo que esto significa Luego Rápidamente Corrigieron Aparentemente Ya empezó la marcha atrás ¿Qué pasó? Una reportera Una reportera Que estamos viendo aquí Que estaba citando el tweet original de Cointelegraph Que está eliminado Por eso acá te quería mostrar las imágenes Puso Blarrock me acaba de confirmar que esto es falso Su solicitud aún está bajo revisión O sea Esta chica, muy bien Reportera de Fox Bien Dijo ¿Saben qué? Se cancela Esto es falso Entonces, miren Ahora van a empezar a entender ustedes Si recién te despertaste O si recién estás viendo el precio de Bitcoin ¿Qué pasó? Es verdad ¡Bum! ¡Caguabum! ¡Es mentira! ¡Zero! ¿No? Así, literal Parece broma Pero literalmente Así es Vamos por parte de banda Porque creo Yo Ustedes me siempre dicen Super Siempre ve las cosas positivas Yo ahora estoy Mirá como tengo la sonrisa Porque Sí Esto parece totalmente cómico Una película de broma Miren banda Ahora Dejándonos de bromas Vaya a ser por la razón ¿No? Cada uno Puede operar en el mercado Bajo lo que Le parezca mejor Pero miren Traducimos En última hora 65 millones De dólares Liquidados en cuestión de minutos Luego de Los informes falsos De que se aprobaba Un ETF de Bitcoin De Blarrock ¿Entienden? ¿Entienden? Los que estaban en short Shorteando Bitcoin ¡Bum! Barridos 65 millones de dólares ¿Entienden lo que significa eso? O sea Todo el mundo que estaba apalancado Que Bitcoin Zero Que lo que sea Porque hay un conflicto No sé dónde Que esto y que el otro ¡Bum! Barrido Yo vengo en lo personal Desde principio de año A todos los compañeros A los compañeros del grupo Del Telegram Más que nada Que es con lo que platico Más cotidianamente Del diario Si te querés unir al grupo Del Telegram Enlace en la descripción Del video Siempre digo Banda Acumulen en Spot Por favor Si van a acumular Si les gusta Bitcoin Quieren acumular En Spot Por favor Porque No sabés Si estás en un long Imagínate Venís con un long De Bitcoin Y la noticia es al revés Te barre Y como estos que venían Con un short Barridos totalmente O sea Destruidos Fuera del mercado Estos Van a aprender A la fuerza Que hay que ir En Spot Listo Muy bien Estamos aprendiendo Lecciones tras lecciones Esto creo que Incluso Si mañana Una vez que Todo se calme Volvemos a mirar este hecho Podemos seguir aprendiendo Más cosas Bueno Después salieron Cointelegraph Pedimos disculpas Por un tweet Que provocó La difusión De Información Inexacta Sobre el ETF De Blasrock De Bitcoin Actualmente Se está llevando Acá Una investigación Interna Estamos comprometidos Con la transparencia Y compartiremos Los resultados De la investigación Con el público Una vez concluya Dentro de las 3 horas Y acá Este meme Que puso este meme Creo que Las personas Que estaban En short En Bitcoin El interno De Cointelegraph Escribiendo hoy ¿No? Publicando ETF aprobado Los mandaron Pero a la Mega Hyper B Mira esto Que se te va a poner Esta info Ya se va a poner Ya Es delirante Como dicen Desopilante Mira Sac XBT También Una cuenta Muy buena Para seguir En Twitter Un usuario En este canal De Telegram Ahí ponen Las fotos Ahora Publicó Exactamente Las mismas Noticias Falsas Reportadas Por Cointelegraph 39 minutos Antes Antes De su tweet Después De que Borrara Su cuenta ¿Un usuario? No No Parece Chiste Parece Chiste Entienden Que En diferentes Grupos De Telegram Empezaron A poner Eso Boom Boom ¿No? Se va a probar Que este Que el otro Cointelegraph Literalmente Tweetea Lo mismo Ya Banda Entienden Acá Se van A suponer Dos cosas A O B Opción A El que escribe La noticia En Cointelegraph Simplemente Estaba en un grupo De Telegram Y agarró Copió la noticia Y la pegó O ellos mismos También Andaban antes Ahí Moviendo la misma noticia O fue pago Por alguien Pero la cosa Aquí Es que Es bastante Turbio Es bastante Turbio Esto Lo están viendo Así Más turbio Imposible Ahora Ahora Mira Hoy te estuve Compartiendo info ¿No? En tiempo real ¿No? Te voy a compartir Diferentes reflexiones Miren esto Miren esto Si esto es cierto Ahí tienen el precio Por el que se ha vendido Una noticia falsa Del ETF De Bitcoin Recuerden que Cointelegraph Cointelegraph Fue quien Por error Afirmaron En un tweet Que se aprobaba Del ETF De Bitcoin Miren esto Rollbit Aparentemente En su plataforma Tienen identificado Un usuario Que es Cointelegraph Metió Un long 50x Lo que sea Con un profit De 2.250.800 1.800 Dólares No lo sé Rick Pero esto No 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 Hijo Rollbit Es una plataforma ¿Ok? Ahí lo tienen La Vieron Vieron que Esto ya Se salió Totalmente De control Lo que pasó El día De hoy Acá les Les comparto Otra reflexión Que hoy Más temprano Les compartía Valga la redundancia Aquí en twitter Luego del falso rumor De una aprobación De ETF Creo que podemos Aprender algunas lecciones El precio De Bitcoin Aumentó Un 7% En cuestión De minutos Imagina Si el rumor Era verdadero Cuanto más Seguiría Subiendo Dos Tienes que Acumular Bitcoin Si lo consideras Pertinente Si te gusta Estar preparado Para estos momentos Tardo o temprano Se van a aprobar Los ETF Y no va a ser A querer A comprar En FOMO Va a ser A querer A comprar Cuando esté En 35 ¿Viste lo que pasó En 15 20 minutos Con el precio De Bitcoin Una vez que Se salía La noticia Al aire De que El ETF Era aprobado Imaginate Que hubiera sido Cierto Y ya Hubieran pasado 5 horas De todo esto Hay mucha liquidez Hay mucha liquidez Esperando entrar al mercado Una simple noticia Activó Todas las alarmas Y fue muy obvio Que el mercado Quiere un cambio De tendencia Como suelen decir Las abuelas Para muestra Solo hace falta Un botón Banda Ahí tienen la muestra Una pizquita De lo que pasó ¿Entienden? Otra de las cosas Que para mí Queda bastante clara Para mí Queda bastante clara Que lo estamos viendo Ahora en la gráfica Que el precio De Bitcoin Incluso Ahora sigue subiendo Está intentando subir Vaya a saber Para dónde va ¿No? Acá no estamos Para especular Porque cada uno Sabe si se acumula O no acumula ¿Sabes lo que te voy a decir Que está sucediendo ahora? Y esta es mi perspectiva El mercado Se acaba de dar cuenta El famoso El ETF Ya está descontado El famoso El precio Si ya Las ballenas No se ¿Sabes qué? No No contaban todavía Con lo que puede Llegar a pasar Con un ETF real Esto es mi Perspectiva personal No contaban con esto Literal No cuentan con esto ¿Entendés que Muchas personas Como vos Como yo Si yo vengo Acumulando Haciendo mi DSA Bla 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 Pero ¿Entendés que Hay muchos Que están diciendo Ahora Oh mamá mía Hay muchos Que están diciendo No he acumulado Ah y estoy esperando Que me dijeron Que Bitcoin Iba a ir a 12k Que esto y que el otro Hay muchos Que ahora Se lo están pensando No te estoy dando Ningún consejo De inversión Haz tu propia Investigación Mira lo que está Pasando ahora en vivo Aquí que estoy Grabando el video Es Impresionante Entonces Aprendimos muchísimo Si Escándalo Ya se va a empezar Con el paso De los días O de las horas Se va a saber De donde sacaron La info en falsa Quien fue el que la publicó Los responsables Van a salir Pero te guste O no te guste Te parezca bien O no te parezca bien Mira lo que pasó Con Bitcoin 7% En unos minutos Un hiper mega Caguaún Ahí está Puede cambiar la cosa Y también Nos guste O no nos guste Cada vez Falta menos Para la fecha final De la decisión De la SEC Ya de aprobar O no los ETF Que si no mal recuerdo Es el 10 de enero O sea Anda pensando Cada vez Falta menos tiempo Para esa fecha Hoy es lunes 16 de octubre Y acá tenés Una muestra De lo que puede llegar A suceder ¿No? Como decía la abuela Para muestra Hace falta Solo un botón Bandita Si les gustó el video Como siempre Me ayuden Con su poderoso like Nos vemos Nos vemos en un próximo video Bye 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 bye